Porque estabas hablando de, bueno, cuando mataron tu personaje en La Flor de Jallalía y te fuiste a Meda entonces. Sí. ¿Cómo nace Magdalena en el show de Alexis Valdés? En Meda. Bueno, realmente Magdalena nace en... Alexis, íbamos a hacer una parodia del programa de Laura Bus, de la señorita Laura. Y entonces, a mí me piden que haga yo una peruana. Y yo caracterizo, hago la caracterización de Magdalena, así como tú la ves. Sin diente, con pelo. En este medio hay gente muy susceptible, ¿no? Aquí si te dicen, ponte pelo abajo del brazo, tú tienes que mencionar quién te dijo que te pusiera el pelo abajo del brazo. Entonces, Pijín me dijo que pusiera el pelo abajo del brazo. Migdalia me dijo que me pusiera el pelo aquí. Yo le digo el nombre a todo el mundo porque a mí me gusta darle crédito a todo el mundo. Y la caracterización era una putona peruana. O sea, que Laura dijo que los peruanos no tenían dientes. Y yo le quité los dientes. Entonces, recuerdo que salimos de cena y a todo el mundo le gustó mucho el personaje. Pero era una cosa que te puedo decir. De hecho, pueden buscar porque está por ahí en YouTube. Ya hay un sketch que se llama El restaurante de Cristinito con Gerardo Riverón, que era Magdalena. No era Magdalena, era la caracterización de la que estoy hablando y fue el primer sketch con que sale Magdalena. La caracterización, ¿no se llamaba Magdalena? El restaurante de Cristinito. Sí, creo que se llamaba El restaurante de Cristinito con Gerardo Riverón. Ok, ya lo busco. Ajá. Y entonces, ahí es decir, yo creo que salga la pelúa. Alexis le pone la pelúa. Que venga la pelúa. No tenía nombre, la pelúa, la pelúa porque estaba llena de pelo. Y recuerdo que gustó tanto la manera jodidera que yo formé con el personaje. Que querían que viniera todas las noches al programa. Entonces yo una de esas yo dije, le gusta tanto a la gente y le ha gustado tanto a Alexis y todo. Que si sigue siendo tan fea por fuera y tan fea por dentro, se va a aburrir porque nadie es tan feo. Todo feo, ni todo bonito, ni todo, ¿no? Y yo dije, tengo que buscar un contraste ahí, ¿no? Pero fue algo que yo hice con mi personaje. Entonces yo recuerdo que iba a entrar al concurso de chiste, una noche de esas, y estoy con Ramoncito Larrea, que era el escritor de Magdalena. Y que era el que buscaba los chistes y todo cuando íbamos al segmento de los cuentos. Y Ramón me dice, ¿cómo le tengo que ir? ¿Cómo le pongo al personaje? Y yo le digo, ponle Magdalena. Magdalena como su mujer. Porque yo siempre, si ahora estoy trabajando contigo, voy a poner Dianely, voy a poner Diana, tu hermana. ¿Entiendes? Siempre busco eso, ¿no? Entonces yo digo, ponle Magdalena. Y me digo, no, 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 Magdalena no. Vas a poner brava. No, no, no juegue con eso. A mí no me importa lo que me diga Ramoncito. ¿Cuándo va a salir? ¿Al ese mismo? Es ese mismo, ¿ves? Que ahí no era Magdalena, era la característica, ¿entiendes? Es todo lo que tú ves, visualmente. Pero era una chavacana, que se acostaba con cualquiera, ¿entiendes? Fue una cosa así, como un cuestion de segundo, que me viene a mi mente, se oye, me viene a mi mente, una señora de mi pueblo, yo digo que Ciego de Ávila es el pueblo de Cuba que más locos tiene. Y yo recuerdo una señora que había en mi pueblo, con la que me crié en las calles, se llamaba Esther, la loca, le decíamos nosotros. Y Esther hablaba como habla Magdalena. Y yo dije, Esther, que pase Magdalena a la pelu, y cuando yo salgo, que ya no es sabor ni nada, yo dije, buenas noches compañeros y compañeras, dije yo. Y todo el mundo se quedó así, y a partir de ahí, yo le meto la psicología de Esther al personaje de Magdalena. Entonces, bueno, por supuesto, Magdalena ha tenido muchos escritores, ha tenido todo lo lindo que pasó con Alexis Valdés, que fue un dúo increíble, irrepetible. Y aportaron mucho a mi personaje. Luego, todo se va, las etapas, los ciclos se cierran, los programas se cierran. La gente pide a Magdalena. Yo siempre he dicho que cuando muere algo, o cuando ya tú sientes que las cosas no funcionan, déjalas como están, no las toques. Yo siento que Magdalena está viva, que la gente le gusta, que la gente la pide, que la gente le agradece ver a Magdalena. Y yo he tratado y sigo, cada vez que puedo, hacer Magdalena. Reconozco que no soy, no soy una, yo soy de otra generación. Me cuesta las redes sociales. Yo soy de las que, soy de la vieja guardia, soy de la que me gusta la televisión, de las que me encanta, no me gusta, no, creo que hay una magia entre la pantalla y el televidente que se rompió completamente con todo esto de las redes sociales. Porque la gente antes se imaginaba lo que eras, quién eres, pero hoy, hoy es necesidad de todo el mundo saber quién eres, dónde vas, con quién andas, cómo te expresas. Y yo siento que no soy yo, yo creo que mi vida privada es mi vida privada. Y sin embargo, si mi vida privada no está expuesta a las redes sociales, yo no tengo seguidores. Entonces, la gente ahora tú llegas a los lugares y no te preguntan quién es tu mamá, te preguntan cuántos seguidores tienes, de dónde vienes. Entonces, yo siento no que se haya frenado mi carrera, yo creo que siempre voy a ser actriz. Pero igual estoy tratando de insertarme a esta nueva modalidad, pero con un poco de precaución, porque mi vida privada son mis hijos, es mi pareja. Y yo pienso que lo que realmente la gente quiere de mí es la actriz. Entonces, créanme que me cuesta, me cuesta. Por eso, cuando salgo trato que sea Magdalena y me limito mucho también para hacerla, porque tampoco la quiero prostituir, porque no quiero ser chabacana, porque creo que Magdalena es un personaje de amor. Porque la gente, por ejemplo, ahora mismo en la controversia se encuentra todo, hay que ser controversial para que tenga seguidores, para que todo. Y yo siento que Magdalena, bueno, tú quieres ser controversial, pero Magdalena es amor. Son dos cosas diferentes. Y es muy inocente. Y es muy, es inocente, es familiar. Entonces, yo no quiero que Magdalena... Magdalena, cuando va a dar un mensaje, quiero que sea amor, unión. Que tú no lo puedas entender y que tú creas que es aburrido, es tu problema, porque todo... Es que porque todo tiene que ser mala noticia, todo es sufrimiento, todo es golpe, todo es que no sé quién te traicionó, que no sé... Yo no voy a hacer eso con Magdalena. Entonces, y tengo que decir, me robaron mi página Magdalena. Yo tenía 90.000 seguidores en Magdalena de Cuba. Y no sé qué pasó. ¿En Instagram o Facebook? No, no, mi Facebook de Magdalena de Cuba tenía 90.000 seguidores. Y de pronto mi página no aparece y no aparece. Te la hackearon. La he reclamado por todas partes, me la desaparecieron. Entonces, ¿sabes qué? Tampoco me importa. No me importa porque cuando yo salgo a la calle y cuando... Y cuando yo miro hacia atrás y cuando yo pongo YouTube y cuando yo recuerdo que hice un trabajo bonito, que tuve un buen equipo, que logré estar en un programa de televisión que la gente ha sido inolvidable para todo el mundo, que es Esta Noche Tonight, un programa que trabajamos con seriedad, con profesionalismo. Y ¿sabes qué? Eso no me lo quita nadie. ¿Por qué? Porque por lo más que yo he trabajado es por respeto al público. Porque una cosa es que tú trabajes todos los días y que tú salgas todos los días, pero si tú lo respetas al público, lo subestimas, el público lo sabe. Y entonces yo estoy feliz con lo que yo logré. Por eso fue que me hice real tú. Es que no tienes idea. Mira. 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 De las cosas que están escribiendo la gente con el público. Y el... Disculpa, espérate un segundito. De tu personaje. Quiero decirte, no sé si lo sabes, pero hay muchas personas en el chat diciendo que Esther aún vive. A Esther aún vive. Que debe tener casi 80 años. Qué bonito. Esther aún vive. Yo le mandé a Esther un póster vestida de magdalena, dedicado a Esther, como en el año, no sé, 2013, 2014, o de Ávila, se lo mandé. Tú le dedicaste un póster también a Flavia. A Flavia y yo. A tu hija. A Flavia, la hija de ella. No mueron ya. Este... Este momento, es un momento para ti. Esto es... Este programa. Pero yo no quiero dejar de decirte esto que te voy a decir. A mí Magdalena, la perdón, me parece un personaje extraordinario. Ya hablando desde el actor que yo soy, que conozco un poquitico la profesión y eso, y es que Magdalena tiene una cosa que no es fácil de encontrar y que no es fácil de agregarle a un personaje, que es lo poco descifrable que es ese personaje. O sea, Magdalena es un personaje que te lo pone adelante y tú te puedes desmoronar de la risa y en cuanto abre la boca te puedes romper en llanto. O sea, es un personaje que... que a uno le cuesta, por muy entrenado que esté, como profesional, a uno le cuesta ver para dónde es que va. Es un personaje que siempre impresiona. Y a mí eso me parece lo más grande del mundo. A mí Magdalena me parece... O sea, por eso yo te quería preguntar. Magdalena es un personaje que a mí me cuesta trabajo creer que es un personaje que nació desde la improvisación del día a día. A mí la impresión que me da es que Magdalena es un personaje que tú, la actriz que eres, se sentó, estudió, punto por punto, ¿sabes? Que desde lo físico hasta lo psicológico, a mí me parece una cosa extraordinaria. Mira, Magdalena yo sí creo que sube un poco con la improvisación del día a día. Tú sabes lo que es hacer un programa de humor diario y llegó un momento que Magdalena quería y que estuviera todos los días en el programa. Era difícil, ¿no? Y entonces siempre inventábamos una historia. Y siempre, por supuesto, la historia... Alex hacía una reunión en equipo que era increíble. Todo el mundo en su casa, con un teléfono en el medio del estudio, donde estaba Eddie Escobar, en aquel momento recuerdo, uno de los que estuvo con nosotros, uno de nuestros productores. Y Eddie se ponía en él en mega y conectaba a todo el mundo. Y Alex decía, hoy viene Magdalena, ¿qué pensaba Magdalena? Y todo el mundo empezaba... Hasta que Alex decía, vamos a hacerlo así. Alex armaba la idea general y luego la escribíamos Ramón y yo o Alejandro Roble y yo, que fueron escritores, o el Pible y yo. Vaya que todos estos escritores estuvieron con nosotros y muchos más que de verdad que pasaron por ahí. Pero bueno, fuerte fue Alejandro Roble, fue Ramón Fernández Larrea y el Pible. Y recuerdo que trabajábamos. Después entonces íbamos a donde estaba... Después yo sola, cada personaje pasaba con Alexi por su camerino. Y volvíamos entonces... Y a veces Alexi y yo cogíamos el libreto que se había escrito durante toda la tienda y ese no era para nada lo que iba a salir al aire. Y cuando llegábamos al aire, cuando llegábamos al aire, que Alexi me decía, papá, papá, y me lo tiraba por aquí, yo no se lo tiraba por aquí, yo no se lo tiraba por aquí. Era divertidísimo. Entonces poco a poco yo creo que fui cogiendo un oficio muy grande en la improvisación. Siempre fui muy de improvisar, de toda mi vida. Yo me puedo pasar ahora aquí y empiezo... Es que Magdalena, yo ahora mismo me invitan a hacer un show en un centro médico, por ejemplo. Yo no sé lo que voy a decir. Magdalena se caracteriza y Magdalena lo que empiezo es a trabajar con todo lo que tengo, y la gente siente que es un ser humano independiente a mí, que no hay una actriz detrás de todo. Entonces yo pienso que ahí está la magia del personaje, que ahora mismo se liga con los zapatos, que habla de que ustedes son parejas, que cómo son novios, no sé qué cosas. Entonces, fomos líos con todo y es eso, es vivir el momento. Yo pienso que Magdalena es vivir el momento. Entonces, nada, ¿qué te voy a decir? Es muy lindo, adoro mi personaje, agradezco muchísimo y de verdad lo digo, agradezco mucho a mi personaje Magdalena, pero agradezco cuánto cariño, cuánta la gente escribe a Magdalena, cuánto la gente cree en ese trabajo y yo voy a hacer hasta lo imposible por no defraudarlos, de verdad. Fíjate que, no se imagina, María Carla, mucha gente me dice, haz tu programa y haz tu programa y yo digo, es que no, no lo sé hacer, no quiero tirarme a hacer algo que no lo sé hacer. No sé si es que tengo miedo, Ramoncito, tú sabes, lo que es trabajar en la televisión, en las novelas, entonces, de este lado, como que ahora está todo el tiempo, ¿me entiendes? Es muy fuerte las redes sociales, la gente, a veces, las personas tienden a ser crueles con nosotros los artistas y entonces, yo estoy preparada para eso, si yo lo que necesito de verdad, yo decidí que en esta etapa de mi vida, lo único que yo quiero es estar en armonía con la humanidad, yo no quiero estar fajada por nadie, yo no quiero que me digan una cosa fea y yo tener que, no, el que me diga una cosa fea lo bloqueo y eso no se trata en las redes, la gente te dice, si te dicen algo feo, tú contéstalo, porque eso es lo que te da no sé cuántos viewmas, entonces yo digo, yo estoy preparada para eso, es decir, todos no podemos hacerlo, verdad, yo admiro a quien lo ha hecho, yo admiro a quien le va bien de esa manera, pero yo no, yo no, hasta ahora, entonces por eso en noviembre dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Tengo que hacer algo que mi público, la gente que me quiere, me siga y yo poder ayudarlos, que es lo que más me gusta, ¿no? Y dije, ay, voy a estudiar real estate, que me enteré que se estudiaba en español, niña me gradué de real estate, mire, les tengo que decir algo que me pasó antes de venir hoy para acá, yo llegué a un lugar con unos clientes que tengo y entonces, cuando yo llevo había una cola, abrí un open house para mostrar la propiedad, entonces no me ha sido la propiedad de nadie, entonces cuando en la cola andamos y yo con aquellos sitos y un muchacho cuando abre la puerta el dueño de la casa estaba ahí y dice, Martalena, dice, esta casa es tuya si tú la quieres y yo le dije, no, yo no la quiero, la quieren mis clientes y dice, no te preocupes que la oferta es tuya. Wow. Dime algo, dime algo, si Martalena no ha sido una bendición para mi vida, y yo le dije, yo no quiero que tú me des la oferta por dártela, yo sí quiero porque es así, es el negocio, yo lo único que le dije fue, yo te igualo la oferta que tú tengas, ¿me entiendes? Y antes de eso era un desconocido y dámela a mí, bueno, me dijo, claro que te la doy a ti, tú me has hecho reír muchísimo, bueno caballero, me parece todo así. Ponerte un ejemplo porque esto está lleno de comentarios preciosos, Magdalena es una mezcla, dice Yaisbel Sarduy Polanco, Magdalena es una mezcla perfecta de ingenuidad, dulzura y autenticidad. Muchas gracias. ¿Qué pasó que no fue más al show de Carlucho? Ya esa pregunta no sé si... dice Eduardo Ros, Maca, buenas noches, vivo en Montreal, pero soy de Ciego y recuerdo a Esther pidiendo una pescita. Dale mijo, solo una pescita. Y no se te quedaba, Esther se quedaba al lado de tú y te decía, qué lindo es tu zapato, oye, qué lindo tú estás con tus zapatos, qué linda la ropa que tú traes y todo el mundo se le daba la pescita por tal que Esther se fuera de al lado de tú. Y Magdalena, ese personaje de tanto amor, de tanta... ¿cómo desaparece un buen día de la televisión? Bueno, yo creo que la televisión desapareció antes que Magdalena. Yo creo que lo que pasa es que cuando nos fuimos a... Fíjate que mira, me pasó algo muy curioso que fue, se termina Mega TV, cierra todos los programas de entretenimiento y solamente se queda con programas de noticias. Y hasta el último momento tengo que agradecer siempre a Mega TV porque de verdad que me pagaron sin trabajar hasta el último momento. Ya cuando no se podía se rompieron los programas de entretenimiento y recuerdo que me llaman de Radio Martí a trabajar y llamaron a Yudi, no llamaron a Magdalena. Sin embargo, yo dije, yo le dije cuando se reunieron conmigo yo le dije ¿usted sabe cuánto quiere Cuba a Magdalena? Ellos no sabían. Yo le dije yo estoy dispuesto a poner mi personaje para Cuba. y te digo que fue lo que hice. La gente me decía ¿qué hace Magdalena hablando de política? Y yo digo yo le encontré un sentido a mi trabajo porque cuando Magdalena a las nueve de la noche le hablaba a Cuba por Radio Martí, tú no te imaginas la cantidad de gente que me escribía a mí. El programa era grabado nadie lo sabía la gente pensaba que era en vivo el programa y yo desde mi casa veía todos los emails entrando a mi correo electrónico de cuánto agradecían un señor que dijo una vez dijo con tantos locutores que hay en Estados Unidos y esta voz ¿de dónde la sacaron? qué cosa más espantosa. Él no conocía y entonces yo le dije tienes razón mi voz puede ser súper espantosa como Magdalena y yo le hablaba te voy a mandar una biografía de quién soy y todo y yo le mandé ahí fue cuando él descubrió que era una actriz que era un personaje cuánta gente cubanos en huelga de hambre quisieron hablar con Magdalena opositores grandes opositores dentro de Cuba querían hablar con Magdalena y denunciar cómo yo hablaba con esa gente entonces lo que hice fue poner a Magdalena en un punto en un punto que hay muchos cubanos que es quiero saber la verdad de Cuba dímela tú era como porque tuve que volcar el personaje porque si te llaman a trabajar en Martín tú tienes que volcarte y decir voy ahora cómo lo hago Magdalena estaba aprendiendo de la historia real de lo que toda la vida le ocultaron a ella dentro de Cuba que ha sido el caso de casi todos nosotros los cubanos porque nosotros sabemos qué es Cuba después que salimos de Cuba y fue tan bonito hacer eso durante dos años pero fue tan bonito que llegó un momento que yo yo no dormía porque a mí me entraban mensajes de recarga que querían que recargara que no podíamos recargar porque eso no era tú sabes no era mi trabajo pero sí recargaba yo sabía que yo le recargaba ¿sabes a cuántos opositores? mucha gente que no era legal pero es que se va más allá de una institución es el ser humano de saber que hay una madre que tiene hambre que te escribió y que te está diciendo no tengo para darle a mis hijos de comer si tú me puedes ayudar y tú dejas el primer email y tratas de no leerlo porque tú dices si leo todos los emails pero cuando te escribes cinco veces a madre y te manda una foto de su niño que te escucha todas las noches y que después tú la llamas primero para saber corroborar que de verdad sea esa persona fue un trabajo súper lindo lo que yo lo que yo pasé por Radio Martín y te digo que le encontré un sentido a mi personaje Cuba me ha dado tanto cariño sin conocerme sin saber quién yo soy ni nada Maddalena 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 cuando yo buscaba las estadísticas en mi página la mayor estadística venía de Cuba la gente se conectaba para ver a Maddalena la gente escribía Maddalena yo sueño de verdad pero bueno quién no ha soñado eso y cuántos se han ido ojalá que yo que me toque a mí hacer lo que no pudo hacer Celia lo que no ha podido hacer mucha gente que se ha ido de verdad un día poder ir a Cuba y llevar a Maddalena y pararla en el malecón y mojarse de mar mira Judy hay muchísimas personas escribiendo sobre Magdalena Ulica Nelo que es un actor un actorazo cubano amigo de nosotros dice es de esos personajes que uno quisiera que nunca desaparecieran y hablando de eso también hay muchas personas preguntando por qué Magdalena desaparece el show de Alexis Valdés bueno yo no desaparecí del show de Alexis Alexis desapareció del show Alexis se va primero del show Alexis Valdés fue el que toma la decisión de irse del show y luego viene Felipe Viel y luego viene Charitín y luego viene tú sabes realmente por qué desaparece el show de Alexis Valdés en general porque una vez que se va Alexis ya no es el show de Alexis me entiendes pero luego nos quedamos ahí nosotros y eso y bueno yo creo que fueron circunstancias de cada cual Alexis decidió hacer otras cosas que le ha ido súper bien gracias a Dios y cada uno cogió su camino nos divertimos mucho fue una etapa muy rica y nos divertimos mucho te estoy mirando y estoy mirando a Carlitos tu hijo y a Matthew que impresionante el parecido vamos a ver un video con Matthew a ver ay cosita mami ¿por qué tú dices que tú no me le puedes si que bonito ¿qué edad tiene ya Matthew? Matthew tiene 10 años y es como es como Matthew es como el actor Matthew es la nobleza Matthew es no te puedo explicar es un pintor desde que nació lo encanta pintar es un niño increíble con una sensibilidad increíble ¿es tu cascabel? es mi cascabel como yo lo fui de mi madre mi hijo Carlos yo digo que es mi guardián mi hijo Carlos ha sido mi fortaleza es increíble tú no te das cuenta pero la mayor escuela que podemos tener los padres son nuestros hijos nuestros hijos nos enseñan desde cómo ser pacientes cómo aguantar tanto dolor porque eres capaz de aguantar dolor por tus hijos que crees que no los puedes aguantar cómo es la distancia con los hijos me dijo Carlos de vivir todo el tiempo conmigo a los 20 años prácticamente lo tuve que sacar de mi casa porque me engañó porque me dijo que estaba estudiando y no lo estaba haciendo y yo la había regalado a un carro y recuerdo que cuando le pregunté diez veces dime la verdad me estás engañando dime la verdad mon que tú estás hablando siempre estás haciendo mon 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 dime un motivo porque tú tienes que seguir viviendo bajo mi bajo mi mismo techo a mi hijo de mi vida porque el otro es de mi vida pero todavía no ha llegado ahí y mi hijo me miró y me dijo mon tú me estás botando de la casa y yo le dije quiero que te vayas ahora mismo de esta casa y yo decía tú sabes lo que tú estás diciendo y yo dije ya no puedes mirar para atrás porque si tú miras para atrás te comen vivo y mi hijo lo único me metí en mi cuarto y como a la media hora sentí ¡pah! la puerta un dolor horrible quince días sin saber de mi hijo claro tú sabes que uno siempre se pone a investigar sin saber me refiero que él nunca más me llamó ni yo a él yo recuerdo que Ray mi novio me decía llámalo mi amor no estás durmiendo y yo dije llámalo y yo decía no no puedo llamar no puedo llamar y yo llamé a un amigo mío psicólogo que conocí por las redes sociales Eduardo López Navarro que está en California y lo llamé y Eduardo me dijo ya estamos hablando que era como el día trece doce más uno tú sabes y me dijo Eduardo si tu dolor es más fuerte pero tan fuerte que tú no lo puedas soportar levanta el teléfono y llámalo pero tú solamente sabes quién es tu hijo y entonces si tú lo llamas habrás echado para atrás trece días de crecimiento de tu hijo si tu dolor es tan fuerte que no puedas soportar esta noche llámalo pero te repito habrás echado trece días para atrás y eso fue yo en el carro metí en un parque oscura de noche hablando con Eduardo y el día quince exactamente mi hijo me llama Fextime y yo dije ay mi hijo está preso ¿qué pasó con mi hijo? o sea en los momentos y me hace así mi hijo así en pantalla y me dice mom yo soy el hijo de Magdalena no así me dice le mando a vos ya dice mira lo que te voy a enseñar y yo sigo llorando todo así ¿qué pasó? dice mira mom y me hace así y dice mira mom la llave de mi apartamento me renté solo y quiero abrir mi apartamento contigo estoy trabajando aquí en este edificio cobrando renta me dice cobrando renta y que cosa mom la llave ay dios ay dios y mi hijo tenía ese apartamento solo me dijo si no hubiera votado en la casa no hubiera enamorado tenía una novia ya no estaba con ella pero estaba con una novia y y mi hijo ha crecido mi hijo vive solo en Jamesville va a ser dos años nunca he estado todos los días lo llamo cuando no me contestan un corazoncito te quiero he aprendido a darle su espacio siempre está pendiente de mí el mejor consejo me lo da mi hijo cada vez que le digo voy a una entrevista me dice mami date tu valor no te precipite ten paciencia mami tu sabes mami ten cuidado con lo que vas a decir pide siempre para que puedas rebajar así me dicen entonces es como cuando yo tengo un pedo otro raro como decimos nosotros cada vez que me resuelve un pedo un pedo